Con sus costas, ciénagas, ríos y manglares, el Caribe colombiano nos enfrenta a realidades complejas, a situaciones intensas e inesperadas, o a historias que como esta nos llenan de esperanzas. Habitante natural de costas y manglares, el cangrejo azul ha visto cómo, día tras día, su hábitat ha ido desapareciendo y con él sus posibilidades de supervivencia. Como muchas otras especies de nuestras costas, el cangrejo azul o cangrejo bandolero ha sido víctima de las acciones humanas que poco a poco lo están llevando al borde de la extinción. Las principales amenazas que enfrenta están asociadas a la disminución y al deterioro de su hábitat, a las construcciones en las zonas costeras, a la contaminación de las aguas y a la constante presión de una caza indiscriminada, generalizada en toda la región Caribe. Esto ha llevado al cangrejo azul a la categoría de vulnerable, según el libro rojo de las especies colombianas, en peligro de extinción. Desafortunadamente ha disminuido notoriamente en estos últimos años, su reducción ya se ha visto, pues, es bastante significativa. Esto está unido no solo a la gran intensidad del recurso que hacen en su extracción, sino también a cambios en la condición de todos estos sistemas lagunares. Entonces, también su ciclo de vida se está viendo también alterado y todo eso está afectando a que día a día encontremos menos cangrejo azul. A la par también, por ejemplo, estamos viendo cambios físicos en la condición del agua y de los suelos. Antes esos suelos de estos caños eran un poco más duros, fuertes, pedregosos, se podía decir que habían otros recursos, por ejemplo, las ostras. Ahora esos suelos se están volviendo, por todo el sedimento que está llegando, se están volviendo suelos muy fangosos, que si bien están permitiendo la vida de otros recursos, que también pueden ser, en un momento, aparecer como un uso nuevo, están modificándose todo como ese equilibrio que hay entre las especies. El cangrejo, pues, no ha estado ajeno como a esta problemática y también hemos visto que ha buscado como ese desplazamiento. Pero lo que más es como relevante es que ya no se ve con tanta abundancia como se registraba antes. Según los antiguos pobladores de la región, ya no se ven esas grandes marchas que tradicionalmente realizaba el cangrejo bandolero para desovar en el mar, pues ahora tienen que esquivar todo tipo de construcciones, casas, carreteras y sobre todo vehículos, que ahora, gracias al hombre, hacen parte de sus peores enemigos. Pero sin duda, la cacería masiva e indiscriminada durante la época de desove, cuando las hembras con huevos y los machos adultos son capturados, antes que alcancen el mar, ha hecho que sus poblaciones cada día sean más escasas. Este año, a pesar de esperar su marcha durante muchas noches, solo vimos algunos ejemplares aislados realizando su danza de desove en el mar. Pero nunca vimos los miles de cangrejos azules de los que hablaban los viejos pescadores de la región. Él en el verano se meten en manglas, como a él le gusta el agua, se meten en manglas. Cuando ya el manglas se llena, sale para afuera, para tierra. Ahí, entonces, ya sale a caminar, pues bastante. Hubo bastante, bastante el cangrejo. Ahora, no sale, ahora el cangrejo abandone así ya. Como lo han atacado mucho, digo yo que también, digo que como ya la gente ha crecido bastante, pues no ha crecido, ya por eso que él ya no camina así bastante, ya tiene miedo de salir a caminar. Este crustáceo terrestre, que no supera los 11 centímetros, recibe su nombre por el color azul lavanda propio de los adultos de esta especie. Posee un caparazón ancho, redondeado y robusto, con sus quelas o tenazas lisas como característica particular. El color varía según su edad y estado reproductivo, tomando tonalidades café rojizas mientras son juveniles, o las amarillentas, blancas y grises para las hembras en sus épocas de desove. Esta especie cumple un papel muy importante dentro de la cadena alimenticia de los diques, manglares y canales, que son su hábitat natural, pues no solo sirve de dieta de muchas especies de aves y mamíferos, sino que actúa como reciclador de material vegetal al alimentarse de algas, plantas y frutos caídos, e incluso se han recolectado evidencias que permiten asegurar que el cangrejo azul es omnívoro, y en algunos casos apela al canibalismo. Si bien, en toda la costa caribe, la práctica de la caza y consumo de esta especie es una actividad generalizada, en otro lugar de la costa, asistimos al Festival del Cangrejo Azul. En este caso, valiéndose de la gastronomía y las recetas transmitidas por tradición, el cangrejo es el centro de atención de este evento, y contrario a lo que pudiese parecer, este festín hace parte de una estrategia de educación ambiental que invita a utilizar racionalmente este importante recurso natural. El cangrejo y su consumo tienen en paso nuevo, moñitos, una connotación y un sentido diferente. Aquí todos son conscientes que este pequeño cera azul, con aspecto de guerrero samudai, representa una fuente de alimento e ingresos, y que conservarlo con celo es su mejor negocio. Bueno, como academia ya somos conscientes de que tenemos la necesidad de hacer estudios integrales, que no solamente hay que seguir haciendo todos los componentes biológicos, que todavía no falta información, sino que ya hay que asumir otros retos, como por ejemplo, en el trabajo comunitario y otras alternativas para salvar estas especies, como son sistemas controlados para algunas fases de su proceso, como por ejemplo, en la etapa en que ellos son juveniles, o en los meses donde ellos no necesitan migrar, se pueden tener en un espacio encerrados, suministrarles alimento y hacer como una especie de engorde. Esto podría ser una alternativa para los cangrejeros, para los que se dedican a este fin, y uno podría también, por ejemplo, controlar a esa población de extractores en un sistema como de levante, donde ya se reduce la presión que ellos están haciendo esporádicamente en el medio, y lo más interesante es que pueden generar una opción y pueden llegar a ser hasta cultivarlos. Entonces, esto puede que se siga usando porque el cangrejo por sí es muy rico, está en la idiosincrasia de aquí, de esta región, es un recurso también para que nosotros lo aprovechemos, pero no por eso tenemos que acabar. Entonces, los encierros y el levante es una opción para que esta especie pues siga perdurando, la sigamos manteniendo, y aún así se siga haciendo pues un aprovechamiento de ella. Aunque hasta el momento no se conoce ningún tipo de medida de conservación para la especie, esta puede convertirse en un importante recurso pesquero si se realiza su extracción de manera adecuada y con controles estrictos que aseguren su supervivencia y un mejoramiento económico de los pescadores locales. Quizás este sea un ejemplo que nos llena de esperanzas, pues de su manejo y cuidado, así como de la activa participación de la comunidad, depende en últimas la supervivencia de esta y muchas especies. ¡Gracias! ¡Gracias!